¿Qué es el vinagre blanco y cuáles son sus usos? El vinagre blanco es una forma concentrada y acuosa de ácido acético. Se obtiene a partir de la fermentación de una variedad de alcoholes, generalmente vino, sidra o licor de manzana. Se utiliza comúnmente como condimento, pero también tiene propiedades de limpieza y desinfección. Estas propiedades hacen que el vinagre blanco sea una excelente solución para muchos problemas en el hogar y en la cocina. En este vídeo, exploraremos 5 usos del vinagre blanco que tal vez no conozca. Desinfectar superficies. El vinagre blanco es excelente para desinfectar superficies como paredes, mesas y encimeras. Mezcle una parte de vinagre con 15 partes de agua y limpie con un paño limpio. El ácido acético del vinagre matará el 99,9% de las bacterias. Limpieza de alfombras. Es posible que no sepa que el vinagre blanco es una excelente solución para la limpieza de alfombras. Mezcle una parte de vinagre blanco con 10 partes de agua y rocíe la solución sobre la alfombra. Deje actuar durante 5 minutos antes de limpiar con una aspiradora. Eliminar olores. El vinagre blanco es excelente para eliminar olores desagradables de los refrigeradores, microondas y deshague. Simplemente mezcle una parte de vinagre blanco con 10 partes de agua y frote la solución en la superficie afectada. El vinagre eliminará el olor rápidamente. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un me gusta a este vídeo. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer y a seguir creando más contenidos de calidad como este, para seguir ayudando a toda la comunidad de Ferreidea. Desatascar tuberías. El vinagre blanco es una excelente manera de desatascar tuberías. Vierta una taza de vinagre en la tubería y deje actuar durante media hora. Luego, vierta agua caliente para eliminar cualquier residuo de vinagre. Esto le ayudará a desatascar la tubería con rapidez. Limpieza de vidrio. El vinagre blanco es una excelente solución para la limpieza de vidrio, especialmente de ventanas. Mezcle una parte de vinagre con 10 partes de agua y limpie las ventanas con un paño limpio. El vinagre ayudará a eliminar los residuos y embotellamientos del cristal sin dejar manchas. Como puede ver, el vinagre blanco es una excelente solución para muchos problemas en el hogar y en la cocina. Además, es muy seguro y no contiene productos químicos dañinos. Si busca una solución efectiva y económica para muchos problemas cotidianos, el vinagre blanco es la mejor opción. Intente estos usos del vinagre blanco hoy mismo. ¿Te has quedado con dudas? Escríbenos en los comentarios y estaremos encantados de resolverlas. Gracias por ver el vídeo, esperamos haberte ayudado a conocer nuevos usos del vinagre blanco. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.